Según la Dirección de Emergencias y Desastres del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, existen ocho rutas en cinco cantones de la zona sur que están afectadas. Estas son Paso Real-Palmar Norte, hay un derrumbe entre Rey, Curré y Disciplina. Río Claro-Golfito, hay un derrumbe. También entre Río Claro y Golfito, hay un hundimiento en la Purruja. Entre Chacarita y Puerto Jiménez, un corte de carretera. También entre Chacarita y Puerto Jiménez, un derrumbe en Vanegas. Entre Paso Real y Zambito, derrumbe en Javillo. Entre Ciudad Neili y Zambito, derrumbe en Fila de Cal. Ciudad Neili y Zambito también tiene un hundimiento en este mismo punto. Los accesos a Golfito es un aspecto que preocupa a las autoridades. Puerto Jiménez solo tiene una salida y Golfito solo tiene una salida de ruta nacional. La otra salida de Golfito es por la gamba, el sector de la gamba, pero es una ruta cantonal y está un poquito deteriorada. Inclusive tiene un puente que aún no se ha podido reparar. Entonces ese es el tema de preocupación en este momento de parte del Ministerio de las Públicas, de parte del señor Ministro y toda la Comisión de Emergencias, en especial con esas dos rutas. En la parte ya sur-sur, hacia el lado de Conte, tenemos un corte importante de la parte de unos deslizamientos que tenemos en un sector que da salida a zonas indígenas. Una ruta que es custodiada muy de cerca es la de Paso Real hasta Palmar Norte. Los problemas en ella son bastante serios y donde hay que tener mucha precaución. Paso Real es una zona, Paso Real-Palmar Norte es una zona muy vulnerable, nosotros decimos una zona caliente. No podemos dejar de lado también la zona de cataratas. Por lo general hay caída de rocas y también de la capa vegetativa. Esto trae un arrastre de árboles sumamente importante, pero que además es una zona que nosotros en forma constante la estamos monitoreando. Palmar Norte, Paso Real, por lo general tiene cortes de carretera, verdad, sumamente importantes, por el río Térraba que le pasa a la par y por la caída de bloques de piedra, verdad. En este momento hay varias personas monitoreando, estamos hablando de gente que trabaja para Conavi y obviamente gente de MOP está atendiendo. Pero con la llegada del evento atmosférico, las afectaciones en camino serían mayores. Pero en esa afectación hacia la parte del Caribe va a tener una particularidad, va a jalar las nubes que están en el Pacífico, entonces esas van a chocar contra nuestras montañas y obviamente va a presentar precipitaciones importantes. ¿Por qué la zona sur va a ser afectada? Bueno, porque él va a entrar por Sixaola, va a entrar por ese sector. Si la trayectoria es la correcta, verdad, o sea, si los pronósticos se cumplen, verdad, porque podría ser que hay que salvaguardar un 20%, verdad, es decir, podría ser que no suceda, podría ser que coja otra trayectoria y no afecte a Costa Rica. Pero si los investigadores y los científicos están diciéndonos que vienen una trayectoria, pues nosotros como simples mortales, verdad, tenemos que entender que ellos nos están advirtiendo que posiblemente va a suceder. Todavía están verificando otras rutas para determinar si tienen grados de afectación en Coto 47.